Las matemáticas son una de las herramientas universales que han modelado el entendimiento humano desde tiempos ancestrales. Desde antiguas civilizaciones que usaban rudimentarias cuentas para comerciar, hasta los complejos algoritmos que definen nuestro mundo digital, esta forma de pensamiento es fundamental para el desarrollo de la civilización. Exploremos más sobre su origen. A las matemáticas las amas o las odias, a nadie dejan indiferente. Una pregunta que algunos se han formulado es cómo surgió esta área del conocimiento. La civilización más antigua del mundo, los sumerios, diseñaron un sistema para registrar sus bienes y así no depender de su memoria. Esos registros se hacían ni más ni menos que en tablillas de barro. Una de las más antiguas data del año 3500 antes de nuestra era y se encontró en Uruk, una ciudad de la antigua Mesopotamia localizada en lo que hoy es Irak. La tablilla de Uruk tiene imágenes de una cabeza de vaca, una espiga de trigo y un pez, además de símbolos que representan cantidades. Esto sugiere que la necesidad de hacer cuentas dio origen a la escritura e incluso podría ser una prueba de que las cantidades se escribieron antes que las palabras. Hoy las matemáticas son consideradas el lenguaje con el que nos explicamos el universo y la herramienta más eficaz para resolver problemas. ¡Gracias!